Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizó la cuarta reunión internacional para el aprovechamiento de la tuna en la ciudad de Termas de Río Hondo. Convocando investigadores y productores de la principal fruta de nuestra provincia. Se presentaron trabajos avanzados en relación al uso y aprovechamiento del fruto. La idea es que adoptemos el cultivo que en nuestra región es tradicional. Ustedes saben que yo vengo hace más de 20 años en nuestra universidad, en mi facultad de agronomía, trabajando en el tema. De que se pueda adoptar. Ha venido gente del Chaco, productores que también han llevado material de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. La universidad tiene en la facultad, en el Sanjón, una de las colecciones más importantes de Sudamérica, de Opuntias. Y los productores chaqueños han diseñado ya una máquina que la han traído aquí para probarla y mostrarla de cómo trozar las paletas de tuna para darle al ganado. Lo que queda, creo que la deuda más grande es la de tener o buscar, complementar quizás de este modo que comentaba con esta mesa de agregado de valor, la transferencia concreta para la adopción final de estas tecnologías. Con productores que tienen tuna, que son tuneros también, pero que posiblemente no han sabido ver o capitalizar las bondades reales del cultivo, porque en general todos estos productores de estas zonas también tienen ganado caprino o bovino. Así que creo que por ese lado la universidad está presente con todo lo que ha desarrollado, pero puede seguir acompañando en los nuevos desarrollos para la adopción final de este cultivo. Desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Sistemas y Pensamientos Complejos de la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud, se convoca a la comunidad a participar de un encuentro para pensar la nueva ciencia de la complejidad. Actividades de alto nivel y relevancia serán llevadas a cabo durante tres jornadas. Y estas se generan en un grupo de referentes y colegas. Estábamos preocupados por el modo de conocer, de pensar y de actuar actual. que ya no responde a las necesidades de una sociedad eminentemente compleja, con incertidumbres, con ambigüedades, que de alguna manera necesitan cambiar, sobre todo el modo de pensar, de conocer, porque no también el de actuar. Por eso nosotros en comunicación y en contacto con gente que está estudiando este cambio de paradigma, hemos hecho el esfuerzo enorme por parte de la universidad, pero muy apoyado por el rectorado y la Facultad de Humanidades, hemos traído a un referente máximo de la complejidad, que es el doctor Pedro Sotolongo Codina. El doctor Pedro Sotolongo Codina va a dictar un seminario durante dos días intensivos, lunes y martes, y el día miércoles, como cierre de este encuentro, vamos a tener una conferencia que es abierta para todo el público, todos los interesados, y también tenemos hasta ahora confirmado, y esperemos que así sea, la posibilidad de, mediante videoconferencia, contactarnos con el doctor, el profesor Edgar Morel, a quien se le entregará el doctor Honoris Causa por parte de la universidad. ¡Gracias!